El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torbo animal, bestia temerosa, de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos del mal, el lobo de cubia, el terrible lobo, rabioso asolado en los alrededores, cruel ha desecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores y son incontables sus muertes y daños, fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros como de cabritos y de corderillos, Francisco salió, al lobo buscó, en su madriguera, cerca de la cueva encontró a la fiera, enorme, y al verle se lanzó feroz contra él, Francisco con su dulce voz, alzando la mano, le dijo, paz, hermano lobo, el animal, contempló al varón de tóxico sallal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo, está bien, hermano Francisco, ¿cómo? exclamó el santo, es ley que tú vivas de horror y de muerte, la sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro señor, señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Quién es del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, luzbelo, belial? Y el gran lobo humilde dijo, es duro el invierno y es horrible el hambre, en el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado y a veces comí ganado y pastor, ¿la sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas, alzó do clamor a los animales de nuestro señor y no era por hambre que iban a cazar, Francisco responde, en el hombre existe mala levadura, cuando nace viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura, tú vas a tener desde hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gente en este país, que Dios malifique tu ser montarás, está bien hermano Francisco de Asís, ante el señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiendeme la pata, le dijo el santo, el lobo tendió la pata al hermano de Asís, y a su vez, alargó la mano, fueron a la aldea, la gente que veía y lo que veía casi no creía, tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto le seguía, como un can de caza, como un cordero, Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó y dijo, he aquí una amable caza, el hermano lobo se viene conmigo, me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento, vosotros en cambio daréis su alimento a la pobre bestia de Dios, así sea, contestó la gente toda de la aldea, y luego en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento, algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en su santo asilo, sus vastas orejas, los salmos oían, y los claros ojos se le humedecían, aprendió mil gracias y hacía mil juegos, cuando a la cocina iba con los legos, y cuando Francisco su oración hacía, el lobo, las pobres sandalias la mía, salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas y le daban algo de comer, mirabanle como a un manso galgo, un día Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció, tornó a la montaña, y recomenzaron su oír, y su saña, otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores, colmaba el espanto a los alrededores, de nada servía el valor y el arma, pues la bestia fiera, no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuego de Molot y de Satanás, cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas, dieron testimonio de lo que sufrían, y penaban tanto por aquel infame lobo del demonio, Francisco de Asís se puso cefero, se fue a la montaña, a buscar al falso lobo canicero, y junto a su cueva, halló la limaña, y le dijo, en el nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas, ¿por qué has vuelto al mal? contesta, te escucho, como en sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa, y el ojo fatal, y dijo, hermano Francisco, no te acerques mucho, yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento y manso, comía, mas empecé a ver, que en todas las casas, estaba la envidia, la hazaña, la ira, y en todos los rostros, ardían las brasas de odio, lujuria, infamia, y mentira, hermanos a hermanos, hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho, eran como perro y perra, y un buen día, todos me dieron de palos, me dieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas, y hermanos gusanos, y así me apalearon, y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas, revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente, y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar, déjame en el monte, déjame en el riesgo, déjame existir mi libertad, vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino, y tu santidad, el santo de Asís, no le dijo nada, le miró con una profunda mirada, y partió, con lágrimas, y con desconsuelos, y habló al Dios eterno, con su corazón, y el viento del bosque, llevó su oración, que era Padre nuestro, que estás en los cielos, cuando estaba en la escuela, yo lo, lo decía en el morio, ya se me olvidó, que bonito, gracias,